No, bonito, bonito volver a empezar a entrenar nuevamente con una ilusión que estar en liguillas de un partido supremamente difícil para nosotros porque San Felipe nos cumplió los dos partidos y bueno, esta es una linda oportunidad que tenemos para cumplir el objetivo que nos propusimos desde un principio que es subir a primera. No, bien, bien, entonces nos habían mandado una pauta de trabajo, la que se cumplió para llegar directamente a entrenar, que es el modelo de juego que se está aplicando hoy en día con el profesor, que es el movimiento de todos los jugadores que él va a poner en determinado lugar y bueno, van a ser una espera bastante larga porque nosotros como jugador siempre queremos jugar en el momento, así que a prepararse de la mejor forma posible, sabemos que está la oportunidad intacta y la tengo que aprovechar. No, bonito, contento, feliz. Me había propuesto cuando volví aquí a Deportes Merlipilla el 2018 de subir a primera, el año pasado no pudimos pero este año está ahí, entonces me tiene como una ilusión, una felicidad, unas ganas tremendas de poder conseguir el objetivo que me propuse y eso lo trato de demostrar dentro del campo de juego y tratar de traspasarlo a mi compañero que son solamente cuatro partidos que podemos hacer, cuatro o cinco partidos que podemos hacer, podemos mantener la gloria, una felicidad enorme, no solamente para mí sino que para todo el cuerpo técnico, sobre todo también la gente que tenemos que darle una felicidad, que sobre todo en los momentos difíciles que está pasando el país, que sería más lindo que que Perlipilla subir a la primera división. No, va a estar muy difícil, los equipos también tienen la misma evolución que nosotros, están trabajando de la misma forma que nosotros, pero bueno, estos son los partidos así apretados como él le diría, siempre se, siempre los gana el que tiene los detalles, son detalles solamente, son partidos muy fuertes, muy duros y solamente una opción que vamos a tener en cada partido, así que tratar de aprovecharlo de la mejor forma posible, tratar de afrontar esta liguilla como tal y poder ganarla, hay que subir. No, siempre digo que le agradecemos por estar siempre con nosotros en los partidos que vamos a jugar afuera, siempre hay 100 personas, en La Pintana sabemos que no somos locales porque nuestro estadio está acá en Melvilla, pero la gente igual la sigue acompaña, hoy en día el equipo está entrenando aquí en Melvilla, que es donde siempre debería estar, su nombre lo dice. Entonces, bueno, esperar que las cosas salgan de la mejor forma posible, darle una felicidad al hincha porque han sido muy constantes, muy apasionados con nosotros y siempre está el apoyo, así que qué mejor alegría a ellos, darle unos triunfos y un ascenso a la división y para nosotros igual.